El gusto que ahora yo traigo es porque me encuentro aquí Aquí en mi tierra querida, en mi San Luis Potosí San Vicente Banderillas, tierra donde yo nací Del 16 de septiembre, fecha que nadie la olvida Con sus grandes jaripeos, también tus reinas divinas Y nos visitan amigos, que de ti nunca se olvidan Gente que viene de afuera, vienen a rifar su suerte En carreras de caballos, jaripeos y en el palenque San Vicente Banderillas, yo también hoy vengo a verte Yo quiero enviar un saludo a Charros que tú tuviste Es José Luis Espinoza, que muy en alto pusiste Al pueblo de San Vicente, acá resustituiste También de Jorge Quirós, yo quiero estrechar su mano Porque también tú anduviste compitiendo con tu hermano Que Frenkiro son recuerdos que no podrás olvidarlo Con un saludo sincero, me despido de mi gente San Vicente Banderillas, ojalá yo vuelva a verte Para estar en tus festejos del 16 de septiembre